Nosotros estamos contentos con el inicio que hemos tenido, obviamente cinco juegos nos dictan la temporada, pero es mucho mejor que el comienzo que tuvimos el año pasado y nosotros evaluamos esta pelota semanal. Muchas veces tiene una semana buena, una semana mala, por eso hacemos la rueda de prensa semanal. Y creo que en esta semana que pasó, solamente un juego donde el equipo de los gigantes nos apabulló. Creo que el picheo de nosotros ha hecho el trabajo que nosotros esperábamos y pues tuvimos un buen comienzo y esperamos que la profundidad que tenemos aquí ahora mismo, en esta primera parte de la temporada, nos ayude a seguir jugando así. Manny, obviamente la temporada es joven como tú mencionabas, pero el equipo ha respondido muy bien los primeros días. Siempre en la pelota se van integrando nuevos talentos, pero ¿cuál es el plan en caso de que este plantel que comenzó se mantenga jugando con la calidad que lo está haciendo? En caso de que sigamos jugando así, pues los que vengan ahí se añadan, que ya tienen su track record, como decimos, su historial aquí en esta liga, pues lo que van a hacer es empujar parte de este talento a convertirse en profundidad. Y eso es lo que nosotros pensamos que ya en el mes de noviembre, cuando tengamos aquí, ya Burris entra al roster la semana que viene, ya entra Santana el mes que viene, ya entra Juan Francisco, Bonifacio, entonces creo que vamos a tener un equipo más fuerte y con mucha profundidad, que muchos de los que quizás ahora mismo están viendo acción van a ser parte de una rotación o le van a crear un problema saludable al dirigente Lino Rivera. Otra cosa, Manny, ¿cómo uno puede evaluar el trabajo de los refuerzos hasta el momento? Que han sido muy bien en el terreno. Los importados han jugado bien, hasta ahora han cometido lo que nosotros esperábamos. Heinemann considera un buen catch el defensivo y ha lucido bien. Roman Quinn solo van cinco juegos y él nada más ha jugado cuatro de ellos, pero ha llenado parte de las expectativas que la gente de Filadelfia nos estaba augurando. Y es que si él logra envasarse y pone buenos turnos, va a ser un jugador de impacto en esta liga. Pero está temprano, estamos conformes con ellos, ya vimos lo que pudo hacer Maya y algunos de los otros jugadores que importamos. Kubica ha zunguado el bate bien y esperamos que sigan contribuyendo. Rodgers, aunque el promedio no está alto, ha traído carrera para la goma, incluyendo ese Grand Slam allí en la Romana que fue buenísimo para ese juego que regresamos en la Romana. Así que nosotros estamos conformes con los importados hasta ahora. Una apertura no es parámetro en el caso de un Brasil de Bueno y en Gremenía, pero también ustedes tienen brazos como el de Gabriel Arias y en el mismo caso de Jorge Luis Martínez, que puede que bajo una situación de emergencia ellos se puedan desempeñar como abridores, ¿no? Sí, eso es lo bueno de tener ese tipo de profundidad. Y nosotros lo que estamos planeando aquí es que siempre vamos a tratar de tener a Gabriel Arias o a Jorge Martínez de relevitas largo en cualquiera de esos juegos en caso de que algo pase. Y esos muchachos pueden llenar ese hueco. Martínez vino aquí con ese background, con ese historial que lo hizo en Puerto Rico por dos años y que el Anas no va a estar aquí la temporada completa tampoco. Así que nosotros tenemos profundidad ahí. Está demasiado temprano, como tú acabas de indicar, una salida no es el parámetro, ni vamos a tomar decisiones drásticas por una salida, quizás ni siquiera por dos. Y lo bueno es tener esa profundidad, que gente como Arias y Martínez, inclusive Fabio Castro, que también lo ha hecho en la Liga, lo tenemos por ahí. Más adelante se van añadiendo otros brazos que pueden hacer eso también. Marino, me llamó la atención la reacción de Félix Fermín ante el roster, sus declaraciones sobre el roster de 40 y 25, criticado fuertemente. ¿Cuál es la posición tuya con respecto a ese nuevo movimiento de la Liga? A mí me encanta. Yo creo que al final del día nosotros lo que tenemos que emular y estar lo más cerca posible es a MLB Baseball, el turno de la Grandes Ligas. Y en Grandes Ligas se juega con 25 hombres diariamente. Nosotros aquí tenemos la ventaja de que tenemos el sube y baja. O sea que tenemos 25 hoy, pero mañana podemos cambiar a 20. Si nos da, no 20, 10 y cuánto, 15 son que faltan para los 40. O sea que a mí me gusta, la prueba está ahí, que ha disminuido el tiempo de juego y yo entiendo que mucha de la gente que no le gusta es porque está acostumbrado a tener 30 gente en el roster, pero yo creo que en beneficio del juego y de la fanaticada en sí, tú sabes, cortar 25, 30 minutos por noche de los juegos es excelente. Además, lo que es igual no es ventaja. Y el mejor baseball del mundo se juega con 25, así que yo no veo por qué nosotros no podemos jugar con 25 aquí. Sí, Manny, definitivamente este comienzo va a ser recordar hace un par de años cuando ganaste el torneo. Y tuve un arranque espectacular, ya hemos entendido que en los primeros 20 ganaste 15. No me falla la memoria. El picheo, la rotación de picheo es lo más importante de un equipo. ¿Esa rotación se va a mantener intacta todo el camino o podría haber variantes en la ruta? Van a haber variantes porque John Lannan no se va a quedar el año entero, él nada más va a tener como 4 o 5 salidas y después de ahí nosotros tomaremos la decisión, ya sea que Flandes se incorpore para esa fecha o para eso tenemos también aquí a Jorge Martínez en el país. Pero lo que sí puede ser gente constante en nuestra rotación son el resto de ella, que son esos 4 otros lanzadores que 3 de ellos fueron parte de la rotación que ganó el campeonato hace 2 años. Una última acotación, la alineación ha tenido variaciones por distintas razones. Rogers descansó el día después del Grand Slam, Queen salió por una molestia. Esas variaciones han permitido ver varios jugadores en distintas funciones. Originalmente era lo que planificaba hacer esas variaciones o prefería la idea tal vez de los primeros 5 días, el mismo line-up que se asentara. Esas variaciones fueron forzosas. Rogers no descansó, simplemente tenía una pierna un poquito apretada y por precaución lo sentaron al día siguiente porque le seguía un día libre. Y lo de Queen también que se enfermó. Creo que Lino sabe que tiene mucha profundidad aquí, los muchachos del outfield han hecho muy buen trabajo rotándose ahí atrás, pero va a llegar un momento donde una alineación estable va a estar ahí, pero contamos con mucho talento. Este es uno de esos años donde tenemos muchísimo talento. Ya Burry se entra el lunes, ya Alberto Mondesí llega al país este fin de semana y puede que también esté con nosotros. O sea que ese es el único problemita que hay con el roster de 25, es que haciéndolo diariamente es un poquito complicado porque hay gente que no pueden hacer ese roster diario que usualmente son parte del de 30. ¿Está bien? Gracias.